No estoy tiriéndolo, no estoy tiriéndolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está mostrando en mi cama Prépate mi gota para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor así te cabe Yo no congo prisa, yo me quiero dar el viaje Tengo ese amor lento, tengo ese alaje Pasito a pasito, sabes, sabes, y no Estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleró el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún abuso